Así como el gobierno anterior abrió una franja a través de una... No me acuerdo cómo se llama... De una... La subasta. Por supuesto que tiene que renunciar. Es una persona incompetente que va a hacer daño. Que si eso sucede, eso solo sucede si la presión interna dentro del mismo pacto se lo exige. Si el nivel de descuadernamiento interno y de las diferencias entre ellos lo logra. De lo contrario, ella no se va y seguiremos aquí de tumbo en tumbo. Seguramente volviendo a los métodos arcaicos de generar energía. O ellos como son tan contradictorios y les fascinan las energías limpias que son muy chéveres. Pues habrá que enseñarles que la energía limpia necesita... No lo voy a expresar para los compañeros, para la comunicación y todos los asistentes a esta comisión de Senado. Bueno, yo pienso y quiero expresar como senador, el único senador de la posición del Centro Democrático. Quiero expresar mi rechazo tan ante la asistencia de la ministra a este debate. Porque también quiero recordarle a los ministros que aquí nos invitan a que conversemos como de alguna manera hemos estado haciendo por alguna buena práctica, por colegaje, frente a los otros ministros. Esto es una citación después de un anuncio en redes sociales, en los medios de comunicación, frente al tema de la energía por parte del gobierno petro. Y esta célula legislativa, esta comisión sexta del Senado, según el artículo segundo de la ley tercera del 92, establece que es la comisión que toca el tema de los servicios públicos. Gracias.